Palmas arriba Para todos los jupieros de Bolivia Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Como cada noche desperté pensando en ti Y en mí me lo todas las horas y pasan ¿Por qué te vas? Por las promesas de mi amor se irán Me olvidarás, me olvidarás Por eso yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Para todos los jupieros de Bolivia Como cada noche desperté pensando en ti Y en mí me lo todas las horas y pasan ¿Por qué te vas? Por las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Por las promesas de mi amor se irán contigo Por las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás ¿Por qué te vas?